Voy a ver si está instalado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La Arduino IDE tiene que estar en programación y yo no lo tengo instalado, ¿vale? Tenemos la Arduino Block Connector del otro que hicimos. Entonces me voy a meter en Windows, te tiene que descargar un ejecutable. Aquí te vas a aplicaciones. No os veo tocar ratón y lo tenéis que tocar. Lo tenéis que hacer a pequeño. Herramienta del sistema y aquí hay un centro de software, ¿vale? Centro de software. Le doy aquí a la lupita. Si apagamos la luz, mejor, ¿no? Yo quiero decir. Ponemos Arduino. Ah, pues dice que lo tenéis instalado. Este que pone entorno de desarrollo de Arduino, si lo tenéis instalado bien, si no, pues nada. Pero yo lo debería tener. Yo lo debería tener. En programación. Ustedes lo veis y no, ¿no? Qué raro. No, yo lo vi antes, pero... Ah, está ahí en educación. Está abajo de todo. En programación y desarrollo de Arduino. Uy, ¿cuántas cosas tengo en educación, no? Bueno, pues lo instaláis. Cuando lo tengáis instalado, lo abrí. Me ha explicado un poco el IDE. Que es entorno de desarrollo integrado. Y, ¿qué letra más chica la puedo cambiar? Downloads no. No se puede actualizar, ¿no? No. Puedo cambiar el tamaño de la letra para que lo veáis. Y en el editor. Tools. File. Preferences. Seguramente ahí. Tengo. Editor font size. Tamaño de... Si soy bilingüe, perdóname inglés, pero... Ah, lo puedo hacer perfecto, pero no tengo ganas. Y luego, hay dos tipos de personas, ¿vale? Los que les gusta la tortilla con cebolla y sin cebolla. Y hay dos tipos de programadores. Y también depende de tu estilo. A lo mejor os gusta más en oscuro. ¿Qué preferís? Yo prefiero en oscuro. ¿Lo vais a ver mejor? ¿Se ve bien o no? O mejor en blanco. ¿Cómo lo veis? ¿Por qué los programadores preferimos el oscuro al claro? Para los ojos. Está claro. Bueno, yo ya me voy a quedar ciego. Tiene aquí estilo. Telia, no sé qué, pero yo... Arduino Dark. Y luego tengo aquí que puedo ponerlo en español. Venga, votamos. Lo ponemos en español e inglés. Votamos... Votamos. Español e inglés. Inglés. Eso es lo que quería escuchar. Vamos a ver. Eso... Vamos a ver. Si tú quieres nadar, aprende a nadar. ¿Qué hace? ¿Te pone el bañador, te tira al suelo y te pone así? No, tú te tiras al agua. Cuanto más tiempo pase en el agua, más pronto va a aprender a nadar. Tú puedes hacer todos los ejercicios que quieras, de espalda, de hombro, de brazo, hasta que no te tira al agua y no sabe nada. Y el inglés no es... Bueno, voy a estudiar inglés. Tú vives en inglés, tío. Lees libros en inglés, escuchas música en inglés, música, música, no reggaetón. ¿Reggaetón hay en inglés? Espero que no. Escuchas música en inglés, de calidad, antigua para ustedes. Cantas, hablas con gente. Y ya el inglés no es una asignatura que estudiar, es algo que está en tu vida integrado. Conoces gente que hable inglés. Porque, vuelvo a repetir, si os obligo es porque, o algunos lo entendéis, a lo mejor estoy hablando y ustedes todos lo entendéis. Dentro de 10 años me lo vais a agradecer. Lo tengo clarísimo. Entonces yo no estoy hablando con vuestro yo de ahora mismo. Estoy hablando con vuestro yo dentro de 10 años. Que dirá, menos más que estaba haciendo todo en inglés. Si alguien tiene muchos problemas, que lo ponga en español. ¿Vale? Me decía, Luis, no, en inglés no. De todas formas, el lenguaje está todo en inglés. Así que es que no... ¿Por qué los lenguajes de programación están en inglés? Porque los que lo hacen son ingleses. Si esto fuera el año 1600, que España dominaba a todo el mundo, pues todos los lenguajes se hubieran hecho en español. Pero es lo que hace. Un poquito más grande, ¿no? Creo yo. Si no me voy a decir nada, es que no me voy a decir nada. Así, bien, ¿no? Sí, está bien. Venga, primer paso, instalación.